Crimen del odontólogo. El acusado recibió 15 años de cárcel. El 16 de mayo pasado se declaró la responsabilidad penal del acusado por el delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego contra el odontólogo. En la segunda etapa del debate, el oficial de la policía, Mariano Manuel Vizcarra, de 27 años, recibió la pena de 15 años de prisión como autor del crimen del odontólogo Oscar Marcial, de 58 años. En la mañana de este viernes, 29 de julio, se concretaron las palabras finales. A continuación, la jueza actuante pasó a deliberar y al regresar dio a conocer su resolución. 15 años de prisión al autor del crimen de Oscar Marcial. El dólar libre cae a los 296 pesos y los financieros pierden. La cotización libre del dólar resta 18 pesos o un 5,7% de este viernes a 296 pesos para la venta. En el transcurso de julio, el dólar paralelo gana 58 pesos o 24,4%, en tanto que el blue cae debajo de los 300 pesos por primera vez desde el 18 de julio. Sergio Massa dijo, el miércoles vamos a anunciar medidas. El titular de la Cámara de Diputados y futuro titular del Ministerio Unificado de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, afirmó que el próximo miércoles será anunciado un conjunto de medidas al formular declaraciones a la prensa cuando se retiró en el mediodía del viernes de la residencia de Olivos, donde mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández. Lo que dijo Massa también, no anticipen los funcionarios que van a entrar y los que salen, porque hoy no voy a designar ni a correr ningún funcionario. El mercado respaldó la llegada de Sergio Massa. Los mercados le dan la bienvenida al nuevo superministro de Economía, Sergio Massa, con una inicial suba de bonos, que ganan más del 3% en las primeras horas de operaciones. La atención está también sobre lo que ocurra con las distintas cotizaciones del dólar, las acciones y el riesgo país. Este último índice ya tuvo ayer una fuerte baja, anticipándose a la designación de Sergio Massa. Estiman que la inflación rondará entre 7% y 8% en el mes de julio. Se termina un mes signado por las turbulencias tanto en materia política como económica y como consecuencia, los analistas proyectan una fuerte aceleración en la inflación de julio, que rondará el 7% y que incluso para algunas consultoras, se acercará al 8%. El tucumano Jorge Neme acompañará a Massa en Economía. El presidente Alberto Fernández y su jefe de gabinete, Juan Manzur, acordaron ayer un enroque en el espinel del gobierno. Juan Manuel Olmos, actual jefe de asesores de la presidencia, uno de los hombres de más confianza del primer mandatario, pasaría a revistar como vicejefe de gabinete y Jorge Neme, pasaría a la estructura de economía con el acuerdo del futuro ministro Sergio Massa. Nos despedimos. Hasta aquí nuestro Flash de Noticias. Buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.